Partiendo de eso, yo quiero generar unos anuncios importantes. Quiero comentarles que en dos vertientes he decidido aceptar la renuncia de María Teresa Castro Corro a la Secretaría de Finanzas. Habrá un promovimiento de la directora del DIF, Leonor Vargas Gallegos, que se integrará con el secretario Gabriel Viestro en la Secretaría del Trabajo, de Víctor Alejandro Corro Galeazzi, quien estará en una coordinación especial en Ciudad Modelo, y que con esto está llegando Josefina Morales Guerrero para poder cubrir la Secretaría de Prevención y Finanzas, a Francisco Álvarez Arispe, al DIF como encargado de despacho, a Ardelio Vargas Fosado, a la Secretaría de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación, y estaremos anunciando diferentes cambios en diferentes secretarías durante esta semana que nos permitirán enfocarnos en las etapas de gobierno que vienen y en los cierres que tenemos por delante.